Estelares de la Salsa Super Dengue Estelares de la Salsa Al estilo de Don Pedro Pérez Sonido Super Dengue Pedro Pérez Super Dengue Solo Buena música Estelares de la Salsa Super Dengue Vicks Pedro Pérez La Dunga Super Dengue Por el placer de ser Siempre imitado Jamás igualado Super Dengue Solo Buena música Super Dengue Super Dengue Super Dengue Super Dengue Super Dengue Super Dengue Con su ritmo Y Zazabon Buena música Todo en un solo sonido Mi nombre es Warning Danger Detected Hoy presentamos el sonido llamado deseo, el oso candela ¡Suscríbete al canal!